Estamos con Gastón Gato Suárez. Bueno, Gastón, se viene una caminata navideña. Contanos un poquito de qué se trata. Esto, bueno, es una acción solidaria. Se viene con todo la caminata navideña acá en Villa Langostura. Es gratuita la caminata, la primer caminata navideña de toda Villa Langostura. Y va a ser este sábado 15 a las 9 y media de la mañana. Nos vamos a juntar todos al final del Boulevard Pascoto, donde sale una sendita. Y vamos a ir hacia el falso filo del albedere. Son aproximadamente unos 1500 metros y va a ser de 9 y media a 5 pm de la tarde. Y bueno, la idea es eso, compartir una experiencia única juntos y primera en Villa Langostura. Y recibir la navidad con la mejor onda. Acá nos pusimos los gorritos, estamos a full. Y bueno, eso, tratar de compartir, conocer y disfrutar de una actividad saludable con el pueblo, ¿no? Cuando lleguen al filo, al falso filo del albedere, ¿qué se tiene pensado hacer? Digamos, ¿hay algún tipo de actividad? Y ahí, bueno, la caminata yo voy a ir filmando para mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama Aire de Montaña. Y voy a estar filmando toda la caminata para mi canal. Y arriba cuando lleguemos la idea es comer algo, que cada uno lleve su agua, su comida. Y bueno, seguramente yo voy a llevar unas galletitas ahí navideñas para compartir con todos. Se va a filmar, se va a sacar seguramente la miniatura del video ahí arriba. No sé, lo que surja, tirar los gorros de navidad, hacer una toma de eso. La verdad es disfrutar el día. Las galletitas de navidad nos estabas contando que las están preparando con tu mamá, ¿no? Sí, las galletitas de navidad las preparamos ayer con mi mamá, hoy las vamos a decorar. Y bueno, estamos filmando un video para también que ustedes tengan la receta y puedan hacerla en sus casas para su familia esta navidad. Gastón, ¿cómo surge esta idea de hacer esta caminata navideña de Mojapá? ¿Dónde parte esta idea? Y esta idea partió en que yo dije, bueno, no hay ningún evento que yo haya visto relacionado a la montaña del trekking que se haga acá en Villa de Angostura en las navidades. Y dije, hay que hacer algo, se tiene que hacer. Y bueno, tengo un canal, bueno, lo puedo filmar y dije, bueno, a compartir. ¿Ya has tenido, digamos, de alguna forma una inscripción? Porque si vienes a una juntada a tal hora en tal lugar, obviamente surgen las consultas. Claro, sí. Mucha gente me estuvo escribiendo tanto por mi red social de Instagram, que también estoy en Aires de Montaña, y bueno, en Facebook también. Hoy justamente hice, estuve en la radio con Diego Miralles y mucha gente me estuvo escribiendo. Y bueno, yo les voy diciendo un poco de qué se trata, qué tiene que llevar. Los gorritos lo pueden conseguir en el cotillón bicolor, que ahí les hacen una atención, si dicen que van de la parte de la caminata navideña. Y la verdad que está muy bueno, ya hay mucha gente que se sumó. Tengo amigos que me dijeron que vienen turistas, que les dijeron y se recoparon, así que va a estar buenísimo.